Buenos días jóvenes, soy el profesor Víctor Manuel Arreola López y hoy trabajaremos el tema los 10 mejores métodos para mejorar el pensamiento creativo de la asignatura cultura emprendedora del tercer semestre. Iniciamos. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque consideras que no puedes? O en ocasiones prefieres pedirle a alguien que haga las cosas por ti porque dices que no sabes. Si eres de las personas que cree que no es creativo, aquí estudiaremos los 10 mejores métodos para mejorar el pensamiento creativo. Y recuerda, antes de decir que no, date la oportunidad de intentarlo y verás que te sorprenderás de ti mismo. Vamos a verlos. Número 1. Brainstorming o lluvia de ideas. Esta es una de las técnicas más conocidas para generar ideas. Es un método grupal que consiste en anotar en una pizarra las ideas surgidas de forma espontánea en un grupo de trabajo sobre un tema específico. Al ser visualizadas por todos, es más sencillo conseguir conexiones entre las ideas individuales, discutirlas y seleccionar una de ellas. Siempre debemos de respetar las opiniones de todos los integrantes del equipo, ya que todas las opiniones son importantes. Número 2. Brainwriting. Esta técnica creativa es muy similar al brainstorming. Es una dinámica gerumbal en la que cada persona son retroalimentadas por las del resto de participantes. Para aplicarla se utilizan varias hojas. En estas se escribe un tema en la parte superior y se van pasando a los participantes para que vayan anotando sus ideas. Los temas corresponden a los aspectos relacionados con el tema principal de la reunión que se va a discutir. Su objetivo es recoger ideas innovadoras de equipo que se enfrentan a un problema que afecta a un proyecto concreto. Número 3. Mapa mental. El mapa mental es una de las técnicas para fomentar la creatividad y aplicación individual o grupal. Consiste en representar ideas de forma gráfica a través de un diagrama con dibujos y colores. El objetivo de este método creativo es facilitar la comprensión sobre un tema y la forma en la que el individuo la interpreta. Muestra las relaciones e interconexiones entre ideas y conceptos que parten de un nodo central. Al momento de realizar un mapa mental debemos de considerar los siguientes aspectos. Número 1. Concepto principal al centro. Número 2. Conceptos que sustentan al tema principal. Número 3. Colocar conceptos en orden a las manecillas del reloj. Número 4. Utilizar palabras claves. Número 5. Categorizar y jerarquizar. Número 6. Incluir elementos visuales. Y número 7. Agregar colores. Número 4. Scamper. El método de creatividad Scamper es un acrónimo que representa 7 palabras. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o reordenar. Estos son los pasos definidos por esta técnica para ayudar a equipos de trabajo que se han quedado sin ideas en el desarrollo o rediseño de una propuesta. Se utiliza para mejorar productos, marcas o servicios que ya se encuentran en el mercado. Número 5. PNI. El PNI es un acrónimo que representa 3 aspectos. Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Es una de las técnicas para fomentar la creatividad que permite evaluar las ideas para su posterior selección. Aplicar este método creativo nos permite evaluar las fortalezas y debilidades de una propuesta y como resultado saber cuál es la más adecuada para la solución de un problema. Su uso es posterior a la generación de ideas pues se enfoca más en la toma de decisiones. Número 6. Los 6 sombreros. La técnica de los 6 sombreros es una de las técnicas de creatividad más conocidas y usadas por los equipos de trabajo en la toma de decisiones. Consiste en definir roles en el equipo. Cada miembro adopta un enfoque distinto que ofrezca perspectivas diferentes sobre un mismo tema. Son 6 sombreros de colores distintos y cada uno fija una postura diferente. Con el sombrero puesto tendremos que adoptar la postura que mande el color del sombrero. Por ejemplo, el sombrero blanco representa hechos y datos. El sombrero rojo sentimientos e intuición. El sombrero negro peligro dificultades y riesgos. El sombrero amarillo busca el lado positivo. El sombrero azul es el facilitador y el sombrero verde la creatividad. Número 7. Analogías. Este método creativo consiste en asociar temas o elementos que usualmente no tienen relación. Por ejemplo, se compara un obstáculo en el desarrollo de un producto con un animal u otro campo analógico. A partir de ello, se establecen semejanzas forzadas pero con sentido. Su objetivo es generar ideas divergentes a través de comparaciones atrevidas. En este sentido, las analogías tienen la misma esencia de la cinética y de hecho forman parte de las técnicas para aplicación de este método. Número 8. Tris. Esta técnica consiste en seguir una serie de patrones identificados por su creador, Henry Altschuler. Estos fueron identificados durante el proceso de inversión de patentes. Esta es una de las técnicas de creatividad que se encuentra en constante actualización. Es aplicada para crear y mejorar productos, servicios y sistemas. Número 9. 4x4x4. Esta es una de las técnicas de generación de ideas más populares. Su aplicación es muy didáctica. Con ella, primero se generan ideas de forma individual. En segundo lugar, se seleccionan las más adecuadas de forma colectiva. Para desarrollarla, cada miembro del equipo debe escribir cuatro ideas sobre el tema seleccionado. Luego se forman parejas y se escogen o escriben cuatro ideas basadas en las anteriores. Después, se forman grupos de cuatro personas y se repite el proceso. Al final, el grupo entero habrá seleccionado cuatro ideas. Número 10. Green. El Green es una de las técnicas de creatividad más personales que existen. Consiste en estimular emociones profundas para desencadenar la creatividad del individuo. Postula que para que una persona sea creativa, primero debe de creer en sí misma y afirma que solo si se cree, puede innovar. Para ello, se apoya de métodos que buscan la paz interior y sentimientos positivos. Jóvenes, hemos terminado la clase de hoy. Cuídense y quédense en casa.